¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. El día de hoy les quiero compartir para mí el principal conocimiento que debemos de tener quienes manejamos o entrenamos caballos. Me refiero a cuando ese caballo no quiere subir al remolque, cuando le pides parar y no para, cuando el caballo se jala, cuando aprietas el cincho y el caballo se va para atrás, cuando quieres levantar una pata y el caballo se deja caer. A todo este tipo de situaciones que seguramente te han pasado y las cuales tienen una explicación de acuerdo al instinto del caballo. Acompáñenme. Seguramente en más de una ocasión has escuchado el término reflejo de oposición. Cuando hablamos de caballos. ¿Pero realmente sabes qué es el reflejo de oposición? ¿Alguna vez has escuchado acerca de lo que es la timoctasis positiva o negativa? Bueno, el día de hoy vamos a dedicar este programa a hablar de esto. Quien primeramente habló sobre los reflejos condicionados fue el ruso Iván Pavlov, allá por el siglo antepasado. Él dio grandes contribuciones sobre la teoría de los comportamientos y él hablaba del reflejo de la libertad, algo que después se le llamó reflejo de oposición. ¿Y qué es un reflejo? Seguramente has visto que cuando empiezan a oírse los costales o que empiezan a oír una carretilla que trae el alimento, los caballos empiezan a relinchar. ¿Por qué? Porque saben que ahí viene el alimento. Por ahí Pavlov hizo algunos experimentos donde mostraba cierta figura relacionada a la comida y los perros empezaban a baviar. Entonces hay reflejos voluntarios e involuntarios. Por ahí creo que le llaman reflejo rotuliano, que nos pega aquí el quiropráctico o el traumatólogo, te pega aquí y la rodilla hace esto. Es involuntario. También, a veces es involuntario cuando ya nos hemos quemado alguna vez con fuego o en un comal, que le hagas así y todavía ni te quemas y el reflejo inmediatamente, involuntariamente ya casi, quitas la mano. Otros los podemos controlar, pero la mayoría de las veces son incontrolables, porque son instintivos. Tiene que haber un proceso para poder controlarlo. El día de hoy yo quiero platicarles acerca de problemáticas muy comunes que nos suceden en el entrenamiento de los caballos. Tengo algunos casos que les quiero mostrar que seguramente les hará recordar algunas situaciones que por ahí ustedes han vivido. Cuando estamos con un potrito que no ha sido manejado, que tiene, pues apenas que le vamos a dar sus primeros manejos, el reflejo, tú te acercas y él huye. Esto se le llama timoctasis negativa. Es decir, a medida que yo me acerco, él corre en contra. Voy a hacer lo posible por ponerle la jáquima y van a ver lo que va a suceder enseguida. Si te gusta el contenido de mis videos, te invito a que actives la campanita de notificaciones y que me sigas en todas las redes. Cuando el caballo no reacciona o no actúa como nosotros queremos, bajo nuestra estructura humana, pensamos que el caballo es tonto, que es estúpido, porque la respuesta o la reacción viene de la amígdala. No es una respuesta pensada bajo su estructura que venga de la corteza, de la neocorteza cerebral. Entonces, cuando es una reacción así instintiva, viene de la amígdala. Entonces, él, en este caso, este potrillito, está reaccionando porque su instinto le dice que se tiene que cuidar. Este jalón hacia atrás es reflejo de oposición. Reflejo de oposición. Él se está resistiendo a venir. ¿Por qué? Porque esto es su naturaleza, es su instinto. Entonces, yo mediante mi conocimiento, mediante mi experiencia, tengo que cambiar ese instinto, esa reacción natural del caballo a algo que yo deseo. Y para eso, tiene que haber un proceso. Ya no hubo problema. Muy bien. Voy a tratar de levantar una extremidad. Eso, de dejar querer caer el peso sobre la mano, eso es tigmoctasis positiva. Él quiere dejar, ante la presión que yo le genero, él quiere echar el cuerpo encima. Ahora es, contrariamente al jalón de cuando yo lo quería estirar, que él iba hacia atrás. Ahora, cuando yo quiero levantar la mano, él deja caer el cuerpo. Esto es muy común cuando está un herrador tratando de trabajar a un potro, poniéndole por primera vez las herraduras. Sucede mucho. Vamos a ver una pata. En lugar de levantarla, él busca dejar caer el peso. Eso también es tigmoctasis positiva. Esa situación de no querer subir al remolque es tigmoctasis o reflejo de oposición negativo. Yo pongo el estímulo hacia acá y ella en contra. Yo quiero que suba, pero a ella le da miedo esto y su instinto le dice que es inseguro subir. Entonces, involuntariamente no es algo que ella esté premeditando, diciendo a este, ahorita que me quiera subir al remolque no voy a subir. Involuntariamente, por su instinto de conservación, sale que subir al remolque, observen. Subir al remolque no es confiable, es un espacio cerrado, oscuro. Pero sin embargo, empezó ya a oler. Si yo le doy oportunidad a que vuela, a que investigue, observen. Observen. Y aquí le estoy haciendo ver que esta presión que viene de adelante, que esta presión que viene de adelante no es tan mala. Ahora, ahorita que ella busque ir, ve un pasito hacia adelante, quita la presión. Entonces, ella va a ir asociando que cuando va hacia adelante, se quita la presión. Entonces, esto se llama arco reflejo. Es decir, de una respuesta instintiva que pudo haber emitido la amígdala, una reacción de no subir, la hace pensar que esto no es tan mal y puede permitirle tomar una respuesta o decidir subir. Pero ya con un proceso de pensamiento no reactivo. El instinto le dijo que no era bueno subir. La investigación le está diciendo que tal vez no es tan malo. Perfecto, esa fue ya una decisión pensada. Pensada bajo su estructura de caballo. No es un proceso como el nuestro. Entonces, ella no es que no quisiera subir al remolque o me quisiera molestar el día de hoy. Esto le daba miedo y su reacción instintiva fue el reflejo de oposición. El día de hoy, ya quedó grabado que subir a un remolque como este no es tan malo. Y vamos a hacer la prueba a ver si quiere volver a subir. Observen. Mejor. Y si lo vuelvo a repetir, seguramente va a ser mejor. Y si lo vuelvo a repetir, seguramente va a ser mejor. Estamos venciendo el reflejo de oposición a subir al remolque con esta potranca. Muy común en las mulas, lo que quiero que vean. Observen. Esto siempre nos sucede con las mulas. Observen. Cuando queremos cerrar la división, ellas hacen, observen, timoctasis positiva. Hasta parece que lo hace adrede. ¿Y qué pensaría uno? Qué estúpido. Pero no. Es estúpido uno cuando no entiende que es una conducta involuntaria de un animal presa. Muchas veces, al bajar del remolque, cuando son primerizos, bajan y dan como un resorte. Se regresan. Es reflejo de oposición. Esto de bajar de manera fluida hacia atrás es algo que él ya aprendió, que fue vencer el reflejo de oposición hacia adelante. ¿Alguna vez han oído hablar de las querencias? Seguramente sí. Hay un ejemplo humano muy fácil de entender. Cuando estamos en un cine y si alguien grita, fuego, con una voz de alerta, inmediatamente, ¿qué haríamos? Nos vamos a ir hacia las salidas de emergencia, hacia el punto de reunión. Si alguien dice, está temblando, inmediatamente, todo mundo va a tratar de salir hacia las salidas de emergencia y el punto de reunión. Eso es un ejemplo de timoctasis positiva o acudir a la querencia, a una parte donde todos van a querer ir. Y enseguida les quiero mostrar, con tres caballos diferentes, cómo la querencia hace su función. Entró el caballo, como es un caballo entero, entró primero oliendo las señales que hay por aquí, pero van a ver ahorita a dónde va a ir a dar. El punto de atracción para él es aquella esquina, o para todos los caballos en esta arena es aquella esquina. Ahí está el punto de atracción, el imán natural. Este es otro caballo entero, seguramente también primero va a tratar de oler algo. Él fue más directo al punto de imán. Este caballo es castrado, vamos a ver qué hace. Directo al imán. Y así puede estar sacando todos los caballos de la cuadra y todos van a hacer exactamente el mismo comportamiento, porque es instintivo, está fuera de su control. Reflejo de oposición. Esto es común en todos los équidos. Cebras, burros, caballos y también híbridos. Reflejo de oposición. Él ya no va a atender ninguna señal y muchas veces a los burros abusamos de ellos, los golpeamos porque no responden, pero ellos, como su mecanismo de defensa después del reflejo de oposición es bloquearse. Aquí se empieza a bloquear. Como sabe que lo alejo de donde está su querencia, se vuelve a bloquear. Vuelvo a hacer lo mismo. Rompo el punto de balance. 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 Sin quitar la presión de la guía o del ronzal. Y aquí ya está conmigo. Las veces que él empiece a bloquearse, lo que voy a hacer, lejos de ponerle más presión, es simple y sencillamente esperarlo. Esperarlo. Con el tiempo, él tendrá más confianza y empezará a venir conmigo sin problema. Algo que funciona bien con los burros. Romper el equilibrio tomándole una mano. Cuando un burro no quiere subir al remolque, un burro no quiere cabestear, le agarramos una manita y poco a poco le vamos quitando el apoyo de las cuatro extremidades y eso lo hará avanzar. Por eso muchas personas creen que los burros son tontos, pero son los animales más cuidadosos, más precavidos y de alguna manera dentro de la familia de los équidos, los más analíticos. Como pudieron ver, el reflejo de oposición es algo que está presente en la vida de los caballos de manera inconsciente, es parte de su instinto y es nuestra obligación quienes manejamos y entrenamos caballos, como se los comenté, el estar siempre atentos a cómo no activar ese reflejo en contra nuestra. Gracias. 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 Gracias.